La nieve, la nieve Ay, me quieres derrotar No, me quieres ver triunfar Tienes tu cara en la puerta de mi mente solo para molestar Pero se te olvide que Dios es más fuerte y te va a derrotar Oh, siete veces yo me he caído Oh, siete veces me levanto Yo no quiero ni pensar en una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das es basura, es falsedad Es pura mentira, mentira Todo lo que dices es mentira, mentira, mentira Eres un cobarde que dice pura mentira, mentira Solo me amargas la vida, mentira, mentira Estoy harta de tus pernos, vete de mi vida Tú quieres todo de mí Ya la patada te di Aferrada de mi vida, si eso no la puedes desear Porque mi vida a ti no te pertenece, aunque perfecta yo no soy Oh, siete veces yo me he caído Siete veces me levanto, no puedo ni pensar en una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das es basura, es falsedad Es pura mentira, mentira Todo lo que dices es mentira, mentira, mentira Eres un cobarde que dice pura mentira, mentira Todo lo que amargás la vida, mentira, mentira Estoy harta de tus pernos, vete de mi vida La, 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 la Oh, siete veces yo me he caído Siete veces me levanto, yo no quiero ni pensar en una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das es basura, es falsedad Es pura mentira, mentira Todo lo que dices es mentira, mentira, mentira Eres un cobarde que dice pura mentira, mentira Yo no me amargás la vida, mentira Yo no me amargás la vida, mentira Estoy harta de tus pernos, vete de mi vida Todo lo que dices es mentira, mentira, mentira Eres un cobarde que dice pura mentira, mentira Yo no me amargás la vida, mentira, mentira Estoy harta de tus pernos, vete de mi vida Yo no me amargás la vida, mentira Con que cara yo me paro, para decirte que te amo Y mis hechos muestran otra cosa, que va a ser de mi Yo no quiero ser solo una conocida, sino quiero ser tu amiga Para poder llegar a esto, tengo que convivir Reflexionar, para mi difícil es de hacer Cuando lo hago, es muy tarde para yo saber Que un solo día, que no hablo contigo Es suficiente para perderme Y atraparme en un laberinto Romper tu corazón, no es difícil de hacer Regala otra vez, no es difícil de hacer Querer hacerlo malo, no es difícil de hacer Pero una cosa yo sé Que también quererte a ti, no es difícil de hacer Llorar ante tus pies, no es difícil de hacer Pedirte a ti perdón, no es difícil de hacer Quiero lavar tus pies, con mis lágrimas Quiero juntar tus pies, con mi perfume Quiero hacerte ver, que tanto te quiero Reflexionar, para mi difícil es de hacer Cuando lo hago, es muy tarde para yo saber Que un solo día, que no hablo contigo Suficiente para perderme Y atraparme en un laberinto No es difícil de hacer No es difícil de hacer Regala otra vez No es difícil de hacer Querer hacerlo malo No es difícil de hacer Pero una cosa yo sé Que también quererte a ti, no es difícil de hacer Llorar ante tus pies, no es difícil de hacer No es difícil de hacer Pedirte a ti perdón, no es difícil de hacer Con Dios Quiero lavar tus pies, con mis lágrimas Quiero juntar tus pies Con mi perfume, quiero hacerte ver Que tanto te quiero Saber, eres fácil de amar 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 Me quiero abandonar Quiero yo salir de mi cuerpo Luchar se me hace fácil Pero ganar está difícil Ya no quiero aprovechar De mis momentos tristes para pecar Ya no quiero aprovechar De las memorias que me hacen llorar Ya intenté luchar todo por mí Como una loca yo lloré por ti Cuando cuenta a medida de mis fracasos Que fácil fuera si te hiciera caso Porque es tan duro hacer el bien Y es tan fácil para ser infiel Mis brazos están débil para alzarlos Y mi camino no está alzarlos Y mi camino no está alumbrado Pero quiero llegar a ti Voy a llegar a ti Y si no es tan fácil de amar Para esos duros momentos Lástima no quiero Porque pararme sé que puedo Ya no quiero aprovechar De mis momentos tristes para pecar Ya no quiero volver atrás Y es tu ayuda, siempre me sostiene Ya intenté luchar todo por mí Como una loca yo lloré por ti Cuando cuenta a medida de mis fracasos Qué fácil fuera si te hiciera caso Porque es tan duro hacer el bien Y es tan fácil para ser infiel Mis brazos están débil para usarlos Y mi camino no está alumbrado Alumbra el camino que yo vi Quiero estar segura que es de ti Alumbra el camino